Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal y a las fallas de Valencia, todo lo que se oiga de fondo ya sabéis lo que es, petardos. Os traigo hoy un duelo de titanes entre yo misma y mis pegamentos. ¿Curiosidad? ¡Vamos a ello! Para hacer nuestro llavero shaker necesitamos una imagen, yo voy a utilizar esta de Gorgeous, que tiene una medida aproximada de unos 6 centímetros de ancho por unos 8 de alto, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tiene el vestidito como si fuera una sandía, entonces da la casualidad que yo tengo una cinta de ese mismo diseño y algunas otras cositas que voy a aprovechar. Vale, voy a contaros el resto de materiales. Les daremos acetato, cinta decorada, dos trozos, uno es de unos 12 centímetros y otro es de unos 6. Un mosquetón, una anilla, una inicial, fimo de frutita, en concreto también, lo enseño de cerca. Este es de sandía que se va cortando, ¿vale? Esto es como lo que se utiliza para la manicura. Lentejuelas, estas son pequeñitas de 3 milímetros, también necesitaremos goma eva de colores, yo tengo negra, roja y verde, serían 3 rojas, 3 negras y 2 verdes. La pistola de calor, bueno, la pistola de silicona, mejor dicho, y silicona, hilo y aguja y luego, bueno, pues utilizaríamos las pinzas, el punzón, la pegadera para ayudarnos. También, por supuesto, dos troqueles que quepa uno dentro del otro, ¿vale? Este es rectangular porque queda bien con la forma de la foto, podéis coger otro si tenéis más fondo y la imagen más pequeñita, podéis hacer algo redondo o cortar la foto y ya está, no, no pasa nada. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que haremos es un lacito con nuestra cinta de 12 centímetros, ¿vale? Aguja e hilo, algún tutorial os he puesto ya en el que he hecho esto, pero vamos, no tiene nada. Se llevan los cabos hacia el centro, se cruzan un poquito, se pasa un hilván, se estira colocando bien la cinta, y se le da varias vueltas. Intentando que nos quede bien bonito. Se remata. Y con otro centímetro de cinta, que podría ser también en negro, por ejemplo, o un rufito de goma es más fino, se quema en los extremos. Ya lo tenemos y lo dejamos aparte, ¿vale? Ahora, vamos a troquelar con el grande, ¿vale? Una pieza en negro que va a ser la trasera del llavero. Y las demás piezas las troquelaremos con ambos troqueles al mismo tiempo. Es decir, pondremos los dos. Bien centrado para poder reproducir otra vez el corte y que nos coincida después uno sobre otro. ¿Vale? Pues vamos a troquelar y vuelvo enseguida. También engancharemos la anilla. Y le pondremos la cinta que sujetará el llavero a la anilla. ¿Vale? Y con el mecherito. Luego igual irá cogido con silicona, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar a preparar las piezas. Ya tengo troquelados, troqueladas, los marcos, la foto, los acetatos. ¿Vale? Entonces, el acetato, que nunca se corta bien, siempre hay que estar estirando, lo vamos a cortar por la línea de puntos. Porque necesitamos que quede un poquito más pequeño que la goma eva. Lo haremos en las tres piezas. Y haremos lo mismo con la foto. ¿Vale? Vamos a pegar con tiento. El orden será el troquelado completo, que sobre él irá la foto. Después irá un acetato. Y un marco rojo, por ejemplo. Aquí pegaremos elementos, pondremos otro acetato, pondremos uno verde, uno rojo, otro acetato y uno negro. Y un marco rojo, otro acetato y uno negro. Y un marco rojo, otro acetato y uno negro. Y un marco rojo, otro acetato y uno negro. Y un marco rojo, otro acetato y uno negro. Gracias por ver el video. 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 Y a ver si esta vez no se me quedan todas las lentejuelas alrededor. Que a mi me gusta, pero se supone que tienen que estar libres y moviéndose y agitándose. Vale, por aquí veo el shake. Pues nada, vamos a ver si esta vez lo consigo. Y a ver si esta vez no se me quedan todas las lentejuelas. Y a ver si esta vez no se me quedan todas las lentejuelas. Vale, al final ha quedado bastante bien, pero os voy a comentar todo lo que ha pasado. El primero que yo hice fue este. Y queda muy bonito porque todas las lentejuelas quedaron pegadas alrededor con la silicona líquida. Cuesta mucho que seque al estar todo cerrado y una no tiene paciencia. Vale, esto fue lo que me pasó la primera vez. Y además, que es lo peor, no sé si podéis verlo bien. A ver un momento. Todos los excesos de silicona quedan aquí como algo brilloso y mal terminado. La verdad es que a mí no me gustó y dije, pues voy a repetirlo. Total, será fácil. La segunda vez que lo hice, me encantaría enseñarosla, pero está en la basura. ¿Por qué? Porque utilicé silicona caliente. Vale, ¿qué pasa? La silicona caliente con la pistola se deforma la goma eva. No sirve. Tercer intento. Digo, pues bueno, fuera de cámara. Grabo este. O sea, hago este, perdón. Y muy bien, esperando los tiempos. ¿Qué pasa? Todo con loctite, ¿vale? Con cianocrilato. No sé si podéis apreciarlo, pero el cianocrilato necesita secarse al aire. Porque al secarse cerrado, hace como una especie de humo. No sé explicarlo mejor. Como que se queman los materiales y no queda nítido. Aquí sí que se aprecia. Y aunque sí que queda shaker total, pues la terminación no es la más adecuada. Y además, aunque tarda un poquito en secar con la goma eva, no tanto como para que no te quede un poquito torcido. Pero bueno, eso tampoco me importa mucho. ¿Veis aquí el último? Del rojo al azul, se torció. Vale. Igualmente me parece que queda precioso. Vale, este lo he hecho en bronce. Y por último, pues este. Que sí que queda bastante bien. Al final no le dejé tanto espacio. O sea, lo que es shaker es entre el rojo y el negro. Aquí, en los anteriores, era tres últimos. Y tú ves, tenía demasiado espacio y tampoco quedaba tan gracioso. ¿Vale? Pues bueno, si os animáis, mucha paciencia para el secado. Dejar bien... Ah, ser muy pulcros con la silicona líquida. Para que no se os salga por los bordes. Cuidado, no os queméis con el cianocrilato. Y nada, la verdad que el resultado es súper bonito. Queda muy gracioso para un bolso. Yo, vamos, lo voy a usar los dos. ¿Vale? Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, y además es cortito esta vez. Podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Por supuesto, dejadme, dejadme muchos comentarios contándome vuestras experiencias con los pegamentos. Y nada, si queréis suscribiros al canal, me estáis apoyando para seguir creando con ilusión y traer nuevos proyectos. Muchas gracias, y hasta muy muy pronto. Adiós.